¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás llegando para luego de tu paso por tu liga? ¿Cómo vamos? Bien, bien, tranquilo, contento por haber acabado jugando en mi club. No se pudo conseguir los objetivos que no se hayamos trazado, pero yo bien, yo me quedo contento por acabar jugando. ¿Cómo va la lesión? ¿Cómo te encuentras de tu lesión? Bien, bien, estoy bien, no tengo nada. Por suerte no contuve nada, me hice todos los exámenes y no arrojaron nada grave, así que estoy tranquilo. ¿Solamente fue un susto, en todo caso, Pablo? Sí, sí, fue un golpe muy duro en realidad. Un golpe muy duro y por eso tuve que salir del partido. Como te digo, acabó, salí del partido, fui directo para el hospital porque tenía mucho dolor, pero gracias a Dios no pasó a mayor. ¿Qué perspectivas ahora con la Copa América, con la participación de Perú? Tengo que esperar que salga la lista final para ver si estoy o no estoy, pero esperemos que la selección siempre le vaya bien. Estoy o no esté, siempre voy a apoyar a mis compañeros. ¿Conversaste con Gareca al respecto, con algún integrante del comando técnico? Sí, sí, como te digo, tengo que esperar para que salga la lista final y estoy tranquilo, estoy esperando que salga la lista. ¿El futuro, Pablo, cómo va? Tengo un contrato en Turquía, sí, tengo un contrato. ¿No apareció ninguna oferta? ¿Se hablaba de qué puede decir España? No, 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 tengo un contrato aquí. He jugado, por el tema de las elecciones, he jugado, no he jugado mucho, pero como te digo, estoy tranquilo ahí, estoy feliz. Y espero que la próxima época sea buena. ¿Hanando de Pablo? Bien, buen momento, ¿no? Jefferson también lleva motivado. Sí, sí, creo que todos los jugadores de la selección están bien, así que al que le toque estar, yo creo que va a rendir de la mejor manera. ¿Esa meta de llegar a una final, la ves viable, Pablo? Sí, como te digo, ayer escuché a Lucho y fue algo que es cierto, ¿no? Si vas a un campeonato y no piensas llegar a la final, creo que para qué vas a ir a competir, ¿no? Así que mejor estar preparado y pensar en cosas positivas, pero siempre ir paso a paso, ¿no? Bueno, ¿te sorprendió ver en la lista algunos nombres? Tomas un gran jugador, he estado en la selección mucho tiempo, ha demostrado un gran nivel siempre en la selección y creo que si está ahora en la lista es porque se lo merece, ¿no? Listo, Pablo. Gracias, Pablo.